Hola amigos, voy a organizar una gran fiesta para celebrar la cultura mexicana con mis amigos. Quiero que prueben un delicioso sabor de la historia de México, así que estoy preparando chiles en nogada. Los chiles son una especie de pimiento picante, y la nogada es una salsa cremosa hecha con nueces. Los pimientos están rellenos de picadillo, que está hecho de carne picada, verduras y frutas, tales como pasas. Entonces, el sabor de la carne se mezcla con el dulzor, en perfecta armonía. ¡Tarán! ¡Gracias, gracias! Miren esos colores. Verde, blanco y rojo. Los mismos colores de la bandera mexicana. Ciertos platos especiales, como los chiles en nogada, son parte de la herencia mexicana, transmitida de generación en generación. Este plato se sirvió por primera vez hace casi 200 años para el emperador de México, Agustín de Iturbide. Agustín ayudó a que México se convirtiera en un país independiente. Por eso, los mexicanos comen chiles en nogada en su día de la independencia. La comida no es la única forma de disfrutar la cultura mexicana. Los bailes folclóricos también son parte de las celebraciones tradicionales. Esa música con el sonido de trompetas, violines y guitarras se llama mariachi. A veces incluye este sonido. Eso se llama grito mexicano y es una forma de expresar un sentimiento de diversión. Inténtalo. Y el vestuario. Las faldas onduladas nos recuerdan a los españoles que vivían en México. Y las cintas de colores brillantes provienen de los nativos que estuvieron allí mucho antes que otros. Esos grandes sombreros redondos también son parte de la cultura mexicana. Los sombreros se arrojan al piso en El Baile del Sombrero Mexicano, que lleva esta canción. Mi fiesta necesita una cosa más. Viene del México antiguo y es algo que le gusta a todo el mundo. ¡Chocolate! Hace más de 500 años, los aztecas usaron granos de cacao para hacer una bebida de chocolate picante. Pero nuestro chocolate caliente será dulce, picante, dulce y colorido. Ese es el sabor de la cultura mexicana. ¡Viva! ¿Qué partes de tu cultura te gustaría compartir con alguien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!